Buenas noticias para el sector cafetalero en Cotobrús. Las pérdidas que se esperaban para la cosecha 2021 están por debajo de lo proyectado, según la oficina regional del ICAFE en ese cantón. Actualmente tiene un reporte ya de 97 mil fanegas, se esperaba unas pérdidas de unos 10, 12% que tal vez no lo sean, por efecto de clima y mano de obra. Si los datos son satisfactorios, realmente como pensábamos que iba a ser, que a nivel de productor se consideraba que podría perder hasta el 50% de la cosecha. Actualmente podemos hablar de un 97%, 95% ya recuperado. La expectativa de los productores eran bajas, pero al final se logró un panorama muy alentador. Son positivos, porque considerar que el 50% más, que el recolector no iba a llegar, que el productor no iba a tener más bien dinero para cumplir sus obligaciones, porque usualmente la cosecha se gestiona con financiamiento, entonces existía mucho temor de no ir a obtener ni para pagar lo que debía. Recoger café durante noviembre fue un pilar para tener resultados positivos. Hubo un comportamiento de la cosecha que usualmente no lo vemos en años anteriores, es que se desplazó un poquito más, más de noviembre. Entonces noviembre fue un mes fuerte, usualmente octubre y septiembre hay mucha recolección, pero se desplazó y eso permitió con una mano de obra reducida, aún tenerlo más tiempo en las fincas, prolongar las horas de recolección y ir recuperando la cosecha. La mano de obra se compartió entre ticos y panameños. Podemos hablar que gran porcentaje, tuve mucho apoyo de mano de obra tica, gracias a Dios en muchos distritos, también la mano de obra migrante panameña, que usualmente siempre viene a la zona y se logró desarrollar un protocolo que ingresaron, se tienen datos de 6.000, 6.300 que ingresaron a Cotobrus y se han desplazado a otras zonas, pero fue bastante lo que llegó. La cosecha 2021 en esta zona está casi finalizada, queda pendiente un porcentaje muy bajo. Tenemos un distrito, Zabalito, que tiene una zona alta, que ahí nos quedan un 5% tal vez, pero ya todo se ha recuperado de lo que había. Cotobrus es una zona cafetalera de las más importantes en el país.